Muy buenas noches, un placer en saludarles desde los estudios de Televisora del Sur y Canal 14 a lo largo y ancho de la región Brunca del país. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio a este interesante programa aquí, programa que abarcará lo que son los ocho candidatos que aspiran a la Alcaldía Municipal de Pérez Celedón. Hoy me acompaña la querida compañera periodista Carmen Picado, con quien tendré el placer, el gusto de conversar con una gran persona como lo es Don Edgar Mena Rodríguez. Antes de leer este aspectos importantes de la figura de la persona de Don Edgar, bienvenida Carmen, muy buenas noches. Muy buenas noches Don Franklin y muy buenas noches a ustedes. Gracias por acompañarnos. Este es un espacio que le brindamos a todos ustedes para que se informen rumbo a las elecciones del próximo 2 de febrero del año 2020. Por supuesto, como lo decía Don Franklin, vamos a tener los ocho candidatos acá para que ustedes conozcan toda la información de qué se trata, sus planes de gobiernos, para que así el próximo 2 de febrero elijan de la manera más correcta que ustedes así lo consideren. Bien, nombre completo Don Edgar Mena Rodríguez, edad 55 años, profesor, profesor, educador, pensionado, estado civil, casado, localidad El Carmen de Cajón. La acompañan en las vicealcaldías María Delia Zamudio y el señor Mario Sáenz. Bueno, él se ha desempeñado en diferentes aspectos de su vida, fue síndico en el periodo 94-98 en la presidencia del señor José María Figueres Olsen, también fue presidente de Polipro, aquí en el cantón de Pérez Celedón, supervisor del circuito 06, 33 años en el campo de la educación, miembro fundador de la Defensoría del Consumidor y presidente de la Asociación de Desarrollo de Cajón. En fin, es una persona muy vinculada que se ha compenetrado mucho con lo que es el desarrollo del cantón de Pérez Celedón. Este es el señor Edgar Mena Rodríguez, candidato a la alcaldía por el cantón de Pérez Celedón, perteneciente al partido Restauración Nacional. Nuevamente el señor Edgar, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, agradecer mucho a Televisora TV Sur Canal 14, a Franklin, a Carmencita, por esta oportunidad que me dan y bueno, estoy a sus órdenes, con mucha honra, y con mucha alegría y con mucho sentido de responsabilidad, hemos aceptado ser candidatos a la alcaldía por el Partido de Restauración Nacional y en verdad que es una bendición de Dios poder vivir esta experiencia de este proceso y contribuir con el proceso democrático y someternos al rigor de la evaluación de la gente para que el 2 de febrero tomen la decisión más inteligente para que este cantón siga creciendo. ¿Por qué una persona reposada, tranquila, ya en su hogar, maestro pensionado, educador pensionado, le entra ese gusanillo de entrar lo que es en la vida política, ya usted tranquilo? Sí, muchas gracias, tiene que ver con antecedentes de la vida de los seres humanos, en el caso particular desde la escuela me correspondió y con mucha alegría ser presidente de secciones de secciones, ser presidente del gobierno estudiantil, siempre me gustó estar vinculado al quehacer, al estar haciendo, construyendo, no por eso más adelante sin cambiar esa dirección participé en el Movimiento Nacional de Juventudes, con el Movimiento Nacional de Juventudes, Grupo Juveniles, que también nos encantó muchísimo aportar con los jóvenes y ahí fuimos ya entendiendo el asunto de los proyectos, de cómo se construye, cómo se construye un barrio, un pueblo, cómo uno puede contribuir, ayudar a que haya zonas verdes, a que haya limpieza, esa conciencia que necesitamos. Posteriormente entendí que desde la Asociación de Desarrollo podíamos construir más, entonces siempre me ha gustado, entonces qué difícil cuando uno tiene como esa naturaleza estarse quieto. Fue síndico municipal y lo hice con una gran alegría, nunca falté a la asesión municipal, siempre estuve pendiente de los proyectos y bueno, ahí el distrito, gracias a Dios se pudieron coordinar proyectos importantes, por citar uno y eso nada más eleváis. Y luego pues he sido candidato al regidor en dos, tres periodos consecutivos y bueno, el Partido de Restauración Nacional, el Comité Ejecutivo, una figura del Comité Ejecutivo me propusieron, creyeron que yo era una persona que les podía colaborar y acepté sabiendo que esto es pues un poco perder esa tranquilidad, pero es que yo disfruto mucho lo que hago, yo soy feliz haciendo lo que hago. Don Helguer, me llama la atención porque inicialmente el partido que usted está representando tenía un candidato previo y esta persona renuncia, ¿cómo se da ese proceso de búsqueda en el caso suyo? Esa tal vez la primera consulta que quería hacerle y segundo, bueno, hablamos de que Restauración Nacional pues es un partido que se ha identificado más con los evangélicos, en su caso no sé si es evangélico o es católico, es importante también hacer esa aclaración. Gracias Carmencita, interesante pregunta, escuchen esto amigos y amigas. Estando trabajando en las organizaciones comunales, en el Consejo de Evangelización de Cajón, limpiando hojas en un turno, porque hay gente que habla que trabaja, pero habremos personas que no hablamos, hacemos. Entonces es católico usted, ¿no? Yo soy católico. Yo soy católico. Y allí recibo una llamada del Comité Ejecutivo y me dicen que tienen referencias interesantes acerca de mi persona. Que si puedo el siguiente día a las 3 de la tarde asistir a una cita para conocerme. Y ahí se dio la oportunidad de que aceptara yo esta. Hay gente que si cree que uno puede servir, mal haría uno. Decir, no, gracias, búsquese en otro. No sé las circunstancias que pasaron antes. Lo que me interesa y doy gracias a Dios es esa oportunidad que tuve y le dije, sí, sí estoy dispuesto a colaborar con este proceso democrático. Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos deseosos de que el pueblo tome una decisión inteligente el 2 de febrero. Siempre en este mismo tema hay una persona que lo acompaña a usted que es María Delia Zamudio. Correcto, sí. Es evangélica. Es evangélica, sí. Correcto. Igual que Mario Sáenz. Entonces, sí, los dos. Yo soy católico y ellos también comparten. Pero estos temas, si bien es cierto, pueden complementarse, pero la tarea política es un asunto diferente. Aquí les hemos dicho, vamos a trabajar, pero siempre tomados de la mano de Dios. Eso sí, y es el mismo Dios. Entonces, no es un asunto de religión. Es un asunto de conexión con la gente, de buscar soluciones a los problemas que tiene nuestro cantón. Este partido aquí, en esta zona, es liderado por don Mario Sáenz. Es correcto. Él es el contacto directo con San José. Él está en la oficina diariamente, en unos horarios establecidos. De manera que sí, él es el señor que ayuda en el contacto directo con el partido allá, que está en San José, la central, digámoslo así. Correcto. Don Elgar, es importante, bueno, conocer también, ya don Franklin lo presentaba hasta el inicio del programa, pero usted no va a llegar solo a una municipalidad eventualmente si quedara electo como alcalde. ¿Quiénes son estas dos personas? Bueno, se conoce que en el caso de la persona que la acompaña en la vicealcaldía, ella estuvo postulándose en las elecciones presidenciales para un puesto de diputación. Y en el caso de Mario, ya usted lo decía, es una persona que es la que coordina el partido. ¿Quiénes son, para que conozcamos también, quiénes son estos dos vicealcaldes que van a estar acompañándola a usted? Sí, claro, es una fórmula interesantísima. En el caso de Adelia, es una señora muy emprendedora, eso dice cuando ya aspiró a un puesto político, a ella le gusta también, digamos lo que llamamos las arenas políticas, el poder ayudar a la gente, es lo que ella dice mucho. Es una educadora, es psicóloga, y a ella le gusta mucho de incluso unos pueblos, si hay una charlita a adultos mayores, a jóvenes, a padres, a familias, a ella le encanta el tema de las familias. Yo pienso que ella, en los programas sociales que podamos coordinar desde la municipalidad, va a ser un elemento muy importante, porque es una mujer de armas tomar, es una mujer que está dispuesta a colaborar en todos estos programas sociales. Él tiene una sensibilidad especial por los temas sociales, por las familias, por los niños, por los adultos mayores. Todo eso es un tema muy fuerte para ella. En el caso de don Mario, Mario es una persona muy carismática, muy querido. Yo he andado en el centro, en los barrios, en los distritos, y lo saludan con una forma muy especial. Él es muy especial saludando a la gente también. He tenido que aprender de él también de eso. Los saludos de ellos en la mañana, las despedidas, el estar con ellos contagian mucha cosa humana, digámoslo así. Además es un músico profesional, es un orgullo en nuestra región. Ellos tienen experiencia también en ese campo. De manera que también visualizo en Mario, aparte que le gusta también el asunto de negocios, de administración, aun cuando no es su especialidad en temas ya de formación universitaria. Pero sí tiene mucha visión empresarial también. Y tiene mucha visión también de las necesidades que tienen los barrios, porque ya hemos conversado mucho con él. Hemos compartido muchas horas. Y siento que es interesante la fórmula, muy interesante. Bueno, usted dice que las personas buenas tienen que ingresar al campo de la política, a la arena política. Lo que pasa es que mucha gente buena, mucha gente sana, en el buen sentido de la palabra le digo esto, sana, que no está muy inmersa en la política, pues a veces no deja trabajar. Me refiero también a los partidos ya tradicionales, ¿verdad? A los partidos grandes. ¿Considera usted que así tiene que ser, que la gente buena se involucre en la política? Aunque muchos candidatos a diferentes puestos públicos son señalados por el dirigente, por el más alto. ¿Verdad? Sí, correcto. Eso ocurre. Sí, señor. A mí me parece interesante ese análisis, don Franklin, porque, vamos a ver, se requiere hoy día en estas sociedades, hoy más que nunca, siempre, pero hoy más que nunca, que hayan personas con una alta dosis de compromiso, de amor por lo que se hace, y entonces se requiere gente buena. Pero yo le pongo también a la par, buena, pero que tenga capacidad también, porque hay gente muy buena, y si nos quedamos con lo bueno, no vamos a avanzar. Necesitamos gente también que tenga preparación, que consulte, que tengan apertura a poder entender de que los conocimientos, los ejercicios que se tienen que hacer, son objeto, no solo del equipo de trabajo, que lo tenemos muy próximo, que serían las personas que van a estar a la par, sino las otras personas, las gentes colegiadas que pueden aportar ideas para poder llevar a cabo proyectos que son de envergadura importante y que permiten el desarrollo de un cantón como el nuestro, ¿verdad? Así es, don Algan, nosotros también, en este programa especial de Ruta a la Alcaldía 2020, quisimos que la misma población también les consulte a ustedes algunos temas importantes. Vamos a conocer la consulta de don Alexander Berrocal, el expresidente de la Asociación de Productores de Granos del sector del Águila de Pejiballe. Escuchemos su consulta para que usted le responda a este vecino del cantón. Mi nombre es Alexander Berrocal Agüero, soy representante de la Asociación de Productores del Águila de Pejiballe, principalmente la actividad de nosotros es de frijol y maíz. Mi pregunta sería para los candidatos a la Alcaldía de aquí de Pérez de León, ¿qué propuesta o qué proyecto tienen ustedes para el sector granero de la zona de Pejiballe de Pérez de León? Bueno, muchas gracias Alexander. Precisamente en nuestro programa de gobierno queremos apuntar mucho hacia las clases trabajadoras y a los agricultores, en este caso particular de allá de Pejiballe, decirles que nuestro compromiso es no solo el acompañamiento, que es de por sí muy importante, sino puede generar estrategias para ayudar a mercadear esos productos sin intermediarios, o sea, que ellos puedan directamente poder buscar los mecanismos de hacer llegar esos productos hasta toda la población nuestra y más allá, buscar los espacios para poder comercializar toda la producción. De manera que sí hemos valorado mucho y hemos conversado mucho en torno a ese tema, que también se depurará a futuro porque tenemos que buscar mediante el diálogo permanente cuáles serán las mejores fórmulas para estar a la par de ustedes, señoras y señores productores de granos, en este caso de Pejiballe, pero yo digo de todo el cantón de Pérez de León. De manera que tengan confianza desde la municipalidad, vamos a estar muy atentos a ese esfuerzo extraordinario de los alimentos que llegan hasta nuestra mesa y que son producto de un esfuerzo importante que hacen y hacen que se mantengan las familias. Así es que desde la municipalidad y en calidad de alcalde, uno podría, mediante esa investidura, poder establecer negociaciones, no sólo con las instituciones gubernamentales, sino también, ¿por qué no?, buscar mecanismos para poder incluso llevar más allá de nuestras fronteras los granos que se producen en nuestro cantón. Don Edgar, el tiempo avanza rápidamente. Estamos ya pocos días para que se dé este proceso para llegar a las elecciones. ¿Ya usted, en realidad, ha tenido la oportunidad de visitar muchos sectores agrícolas, muchos distritos? Hemos empezado, don Franklin. La verdad es que sí, cuando se dio el banderazo el 2 de octubre, de ahí en adelante nosotros hemos iniciado un proceso ya de comunicación con distritos. Pero bueno, este espacio vamos a intensificar para tener contacto con todos los sectores, ¿verdad? No sólo el productivo, sino con todos los sectores, porque realmente estamos muy interesados en darle la mano a todos los amigas y amigos. Entonces, esperamos que haya tiempo para poder llegar a todos, pero les invitamos también a que puedan accesar a la información que vamos a ir colgando en el sistema, ¿verdad?, de comunicación, de redes sociales, para que escuchen y pues tomen una decisión. Don Edgar, me interesa mucho. En este momento, como usted va a ser candidato, ya usted se ha informado, por ejemplo, ¿cuánto es el presupuesto de la municipalidad para el año 2020? Bueno, el dato preciso, exacto, no lo tengo, pero sí manejo datos de alrededor de 16 mil millones, de los cuales en este momento ya se inició con la inversión de los 4 mil millones de colones que son parte de un préstamo, ¿verdad?, que eso va a generar más de 600 millones de compromisos anuales. Usted nos dice, don Edgar, que el presupuesto para este año 2020 es de 16 mil millones. El presupuesto que está finalizando. Ok, el del 2019. Sí, este 2019, el 2020. Honestamente, no, pero sí sé que es un poquito superior. Más bien, es un dato menor, según datos de Hacienda, es de 12 mil millones de colones para este 2020. Me imagino que ustedes, bueno, es importante, se han acercado para averiguar, dan seguimiento a las sesiones municipales para conocer en qué se va a invertir esa plata. No sé si usted como candidato también ha ido a conocer cómo se maneja el presupuesto, porque es importante, si usted llega a administrar una empresa como es la municipalidad, se tiene que conocer de antemano cuánta plata se dispone, en qué se van a invertir esos recursos, en qué se asigna la plata, de dónde vienen las partidas específicas. Hay todo un proceso, toda una evaluación. Sí, correcto. Indudablemente que todos esos ejercicios los hemos ido revisando. Y sí, por eso hablaba de 16 mil millones con los 4 mil, que si hacemos la resta del préstamo, anda alrededor de 12 mil por ahí. Que es un dinero que pareciera ser mucho, pero las necesidades son más grandes que el presupuesto. De manera que el ejercicio presupuestario es un ejercicio que tiene que ver con el equipo colegiado de los señores regidores municipales y la visión que tiene la administración para ir viendo los diferentes programas a efecto de poder armonizar esos dineros que se cuentan con el desarrollo de los diferentes programas y servicios que la municipalidad tiene. ¿Qué mejoraría usted, don Edgar, de lo que ofrece actualmente la municipalidad? Haciendo una evaluación técnica de todo lo que hace el ayuntamiento, de lo que se brinda, ¿dónde entraría usted? ¿Qué es lo que considera deficiente que se tiene que mejorar ahí? Bueno, yo creo que hay que valorar muchísimos de los esfuerzos que se hacen. En las comunidades el tema de lo que son los accesos, los caminos, no solo el camino sino los puentes, las mismas aceras peatonales son para mí importantes, por citar nada más, porque yo vivo ahí, pero sé que existen en los otros distritos necesidades, por ejemplo, de aceras peatonales porque ponen en riesgo la vida de los transeúntes. Prácticamente no queda espacio para que la gente pueda, los niños que van a la escuela, los padres de familia que acompañan, de manera que la parte de lo que es la infraestructura vial que incluye todos los componentes también, me parece que va a ocupar un puesto importantísimo. Pero también quiero reconvertir un poco, girar instrucciones, poder reunirnos, convencer a las autoridades para que llevemos también cultura y deporte, no solo los programas que ya están diseñados, por ejemplo, lo que son los juegos distritales, que a mí me parece excelente ese modelo, pero me parece también que hace falta un poquito más de que hasta los distritos, no solo en ese contacto, sino de manera permanente, porque a veces no es un asunto de que a veces, de que una vez al año hay juegos y que luego vamos a las finales, y eso es interesantísimo, sino que también podamos darle oportunidad a la gente de que podamos tener un servicio, servicios profesionales en las cabeceras de distrito o en los lugares donde se concentre más, pero por lo menos por distrito, servicios que podamos ayudar a artistas, digo, por ejemplo, poder llevar productor de música para que trabaje unas dos o tres horas en San Pedro y pueda pasar luego a Cajón y luego a Daniel Flores, por ejemplo, en una ruta, para poder aprovechar la ruta en diferentes horarios de manera que podamos optimizar ese recurso y así en todo el cantón de Pérez Celedón. Igual, por ejemplo, una actividad como Zumba, que distrae mucho a las familias, que permite la salud, que en todos los distritos la gente tenga acceso, porque pienso, con todo respeto, y me parece interesantísimo que a nivel de San Isidro, aquí en el Poliaportivo se hagan eventos, pero no todo el mundo puede venir a San Isidro, eso lo entendemos bien. Entonces, qué lindo que en los distritos, y me parece interesante, tengamos también esas oportunidades. Entonces, estamos hablando de cultura, estamos hablando de deporte, llevarlo hasta los distritos de una manera más permanente, permanente, y no de manera aislada, como por ejemplo, los juegos, que me parece interesantísimo. De manera que hay otros temas importantes, muy sustanciales también, que tienen que ver con el tema del plan regulador, por ejemplo. Ese instrumento técnico, jurídico, administrativo, que permite que avancemos hacia un desarrollo más acelerado en nuestro cantón, porque es un instrumento que de todos es sabido, de los propios y de los que son más extraños, digamoslo así, los que no estudian mucho. Hace 20, 25 años que yo estudié en la municipalidad, y ese plan regulador casi es el mismo. A mí me parece que se tienen que dar los pasos. Sabemos que en materia presupuestaria hay estudios geológicos, hidrológicos, y de otra naturaleza que son millonarios, pero hay que tomar la decisión. Y prácticamente sí es el mismo, don Elgar, porque recordemos que PROUS, de la Universidad de Costa Rica hizo un estudio y el Consejo Municipal rechazó, al final de cuentas, ese nuevo plan regulador, y en este momento ya se está trabajando de lleno nuevamente en actualizarlo, porque ya tiene muchísimos años totalmente desactualizado la información que se maneja del cantón. Sí, y lo grave no es solo eso, sino que estamos obstruyendo el desarrollo, me parece, en buena medida, porque hay empresas que de repente tienen intereses muy interesantes para nuestra región, pero ya el plan regulador cuando llegan y detectan el instrumento dicen, no, es que no podemos porque aquí el plan regulador tiene estas limitaciones. Entonces yo pienso que es muy urgente poder lograr redireccionar presupuestos con el fin de poder en cuatro años dejar aprobado o muy avanzado realmente, porque sí entiendo que se está haciendo un esfuerzo. Yo estuve reunido con uno de los ingenieros, o más bien asistió a un programa de radio que dirigía en otra, digamos, emisora radial, y él me hablaba que sí se está trabajando. Pero bueno, hoy día me parece que eso es un tema muy importante, que hagamos todos un esfuerzo muy grande por dejar. Pero también está el otro tema importantísimo que tiene que ver con todo el tema de la gestión ambiental, el tema de la basura y toda esta educación, o los desechos sólidos que se producen o que producimos nosotros. Ser inteligentes es una medida que tiene que ver con llevar más educación hacia la población nuestra para que seamos muy inteligentes en el tratamiento de todo lo que se genera a diario, ¿verdad? Porque son toneladas de basura diarias y semanales que tenemos que nosotros ver qué hacemos. Se están haciendo algunos esfuerzos, pero creo que hay que dimensionar, ampliar más la visión. Nosotros hablamos desde nuestras posiciones, es negociar con las municipalidades del sur un relleno sanitario y que seamos nosotros los que resolvamos el problema. Y no los hablaremos alguna vez allá por el Miramar y hoy a Cartago. Antes de irnos con la siguiente pregunta, usted tiene su plan de trabajo ya presentado, digamos, a las comunidades, a las personas, algo plasmado. Yo sé que el papel aguanta todo lo que le pongan, pero es interesante. Usted no ha tenido la oportunidad de presentar, este es mi plan de trabajo. Honestamente no, eso no significa que no tengamos la versión 1, aquí la puedo trasladar. Yo tengo la versión 1 del programa, hemos estado hablando con algunas personas que nos han tendido la mano y nos han dicho, don Edgar, conversemos. Digo, Jorge Chacón es una persona que yo lo quiero mucho y él dice, don Edgar, si usted ocupa que yo te ayude porque yo soy hijo de este pueblo y yo puedo colaborar con eso. Y tengo una experiencia y yo le he tomado sus palabras, me he sentado con él, pero sí hay ya en bastantes líneas de desarrollo definido ya nuestro plan. De manera que yo pienso que en esta semana yo creo que sacaríamos ya el documento oficial. Muy bien, Edgar, como en esta conversación se trata no solamente de nosotros, sino sentir, escuchar al pueblo también que converse con ustedes, no es un bla bla solamente de nosotros. Entonces, aquí está la pregunta que le hace don Franklin Robles Chancero. Y por cierto, es un tema muy, muy importante, es el tema de parquímetros. Escuchemos. Yo me llamo Franklin Robles Morera, soy Chancero, vendo lotería aquí en el centro de Pérez de León. Y para mí lo que no está muy bien, porque el comercio se está cerrando y todo eso, es el parquímetro, pongamos, uno deja el carrito ahí y cuando sale el negocio ya tiene un parte. Entonces, todo el mundo se está yendo aquí del centro de Pérez de León. Sí, muchas gracias a Franklin Robles, es interesantísimo. Nosotros tenemos en nuestras propuestas y hemos conversado con mucha gente del comercio. Hemos llegado a la conclusión, hemos anunciado que tomaríamos medidas importantes respecto a cómo favorecer y apoyar al comercio. Hablábamos de buscar formas inteligentes de poder liberar espacios en ciertos horarios y ciertos días. Bueno, qué dicha que ahora ocurrió, que los 14 y 28 a partir de las 10 de la mañana creo que se liberó. Lo que significa que sí se puede hacer. Nosotros creeríamos y hemos avanzado mucho en conversaciones, porque vamos a ver cuánto genera parquímetros y la otra parte. Y si cierran el negocio, entonces tenemos que analizar esas dos cosas. Poner en la balanza esos dos temas. De manera que nosotros creemos que apoyar al comercio podemos afinar más detalles todavía. Podemos revisar todavía más días claves para poder favorecer. Y no solo eso, sino también hemos hablado de la posibilidad, digamos en un análisis ya financiero, digamos para tomar la decisión última de así hacerle ver al comercio. Y lo hemos conversado con ellos, es tener como, digámoslo así, como una cartita, como una plaquita, que es como una cortesía del negocio, de manera que para el cliente, no para el propietario del local o establecimiento, sino para el cliente. Entonces, cuando el cliente entra, esa plaquita va afuera al vehículo, cuando él sale, ya hace su compra, la devuelve para que siga el siguiente, de manera que siempre esté un cliente que esté comprando, no sea objeto de una sanción. Es ponernos de acuerdo la municipalidad a la par del comercio por este fenómeno que ya estamos viendo, que se está acelerando y es el cierre de negocios que nos preocupa muchísimo. Don Edgar, en este punto específico, la consulta que hacía Don Franklin, usted como, si llegaría a la alcaldía, usted es alcalde en este momento, ¿qué haría con los parquímetros? Porque se dice que unos quieren quitarlos y otros quieren que continúe el proceso para el ordenamiento vial. ¿Qué haría usted? ¿Los mantiene o los quita? Yo los mantengo, los regularía, ese es el tema. Yo los mantengo porque creo que... ¿Los cree necesarios? Yo creo que es necesario para el ordenamiento de la ciudad, o sea, porque si nosotros liberamos, entonces todo sería un desorden en esta ciudad. Yo sí creo en ese sistema. Lo que sí creo también, y es importante, que lo quise ver al principio, es que sí estableceríamos mecanismos de poder regular, de manera que podamos favorecer el comercio también. Es como un equilibrio de las cosas. Yo creo que hay personas, y en esos análisis que usted decía, de los días que se han determinado, por ejemplo, la hora que se determinó, que a partir de las 10 de la mañana se liberara el tema de los 14 y los 28, que son días pagos, para ayudar a los clientes. Porque se dice que también muchas veces se satura el centro de la ciudad por los funcionarios, y no por personas que llegan a comprar a esos locales comerciales. Sí, en esos, cuando hemos hablado con los propietarios, hemos dicho eso. Ellos sí tienen que buscar las formas, porque también el cantón tiene dentro de los diseños algunos espacios de parqueo, que no son suficientes, pero sí los hay. Y también hay familias que también dependen de esa actividad, de manera que apoyamos también, y la municipalidad también tiene la obligación de seguir buscando espacios de parqueo, porque es el otro tema que hay que trabajar. Digo que es una complejidad de cosas, pero yo pienso que sí se puede lograr esas estrategias, esas implementaciones de la regulación, por lo tanto, y que dejamos claro, nosotros sí creemos que el sistema de parquímetros debe existir para el ordenamiento de la ciudad, pero sí establecer regulaciones para favorecer el comercio mediante esas otras estrategias que hemos dicho. Sumado a ello está el tema de seguridad. Se creó en el cantón de Pérez Celedón una comisión cantonal conformada por diferentes organismos. ¿Cuál va a ser el criterio suyo si llegara la alcaldía en el 2020 en el tema de seguridad? Porque vamos de la mano. El comercio habla de la situación económica, pero sumado a esto viene el tema de la delincuencia, el tema de los asaltos. ¿Cuál sería la relación en ese caso y el aspecto como jerarca municipal? Muchas gracias. Interesantísimo, Carmencita. Es interesantísimo ese tema, indudablemente que está dentro de nuestro programa, en esa versión primera, y lo que queremos es fortalecer, por un lado, la policía municipal. Nosotros sí creemos en que debemos de fortalecer, digo porque se ha iniciado ahí, hay algo. Sí, porque no existe todavía. No existe, o sea, se ha dado pasos muy tímidos, muy tímidos acerca de esta temática tan importante que tiene que ver la seguridad, no solo del comercio, sino de la misma gente que estamos ahí, en el pueblo, en la ciudad y en los pueblos también. Porque no solo es entrarle fuerte al tema de la policía municipal, según lo permita el presupuesto, porque todo tiene que ver con el presupuesto. O sea, tenemos que ver el dinero, cuánto tenemos y qué podemos. Pero sí está en nuestro programa entrarle a la estrategia del fortalecimiento de lo que es la policía municipal, coayudar, ser parte, estar hombro a hombro con el Ministerio de Seguridad. Pero el otro tema importante tiene que ver con tecnificar mediante las cámaras, que también es un proyecto que está ahí, pero que nosotros queremos aumentar en un 50% la capacidad instalada que en este momento se tiene. Y digo, no solo de la ciudad de San Isidro y buscar esos puntos estratégicos que todavía están descubiertos, sino también resulta, y desgraciadamente, en nuestros distritos también tenemos problemas serios de seguridad. De manera que también queremos implementar, iniciar un proyecto en las cabeceras de distrito. Hemos dicho de momento al menos tres cámaras por cada uno de los distritos. Tres cámaras por cada uno de los cabeceras de distrito. O sea, que los distritos también reciban ese beneficio, porque todos somos el cantón, no es el incidio general. Ciertamente es la ciudad, es donde más personas recurrimos, donde nos da mucha alegría también venir, pero de ahí son muchísimas personas que han sido objeto de robo de ese tipo de problemas que hoy afectan a nuestra sociedad, y no solo eso, sino también todo el problema que hay también alrededor de las aceras y todos esos temas importantes. Gracias, don Edgar. Vamos a marcar la primera pausa comercial aquí en TV Sur, Canal 14, y ya regresamos. Este domingo 2 de febrero, desde las 5 y 30 de la mañana, viva la mejor cobertura, desde diferentes puntos de la región, paso a paso, minuto a minuto. Elecciones Municipales 2020, en vivo, por TV Sur. En enero Contaremos en ruta al 2020 Alcaldía Municipalidad de Pérez Celedón. Bueno, otra pregunta, como le decíamos anteriormente, en esto se trata de que el pueblo opine, don Edgar. Tenemos a don Gustavo Mosqueira, vecino, y él se refiere a lo que es la continuidad de trabajos. Mi nombre es Gustavo Mosqueira, Mosqueira, vivo en las casas del Ministerio de Agricultura, trabajo con el Ministerio de Agricultura, y yo le pregunto a los alcaldes que si se van a seguir con el trabajo que está haciendo el alcalde que tenemos ahorita, bueno, ojalá que él pueda seguir aquí. Yo veo que está haciendo un buen trabajo él, pero ojalá que si otro quedara, que no sea don Jeffrey, pues quedarían ellos por el pueblo de Pérez Celedón, en carreteras, más que todo en carreteras, y en los pueblos vecinos. Excelente, gracias Gustavo, y bueno, creo que es un tema, para mí prioridad, digamos, lo que tiene que ver con el mejoramiento de la red vial. Si creemos en poder mejorar el estado de los caminos que se encuentran actualmente, si bien es cierto que se ha hecho un esfuerzo, hay que reconocerlo. No podemos ser mezquinos, aquí no andamos con mezquindades, hay que reconocer un esfuerzo que se está haciendo. Pero sí, dentro de la posición nuestra, es seguir una estrategia que tiene que ver más con democratización de los recursos económicos de las arcas municipales. Y la estrategia tiene que ver con el aporte también de otra figura importante, jurídicamente clara, en nuestro código municipal, y tiene que ver con la figura del síndico municipal, y las asociaciones de desarrollo y organizaciones de caminos también de los pueblos. Y es precisamente que el síndico y estas organizaciones establezcan la priorización, que eso no es nuevo. Lo que pasa es que se prioriza, pero se hacen, se ejecutan otras obras muchas veces. El cómo se hace es poder hacer dos brigadas, es la propuesta nuestra en el primer semestre, dos brigadas, dos brigadas del equipo municipal, y poderlo someter a sorteo, los 12 síndicos, de manera que por distrito y por mes, podamos tener más bien por mes dos distritos con la maquinaria por todo un mes. O sea, al cabo de seis meses a junio, ya hemos andado todo el cantón, donde un equipo de al menos cinco o seis vaguanetas con su nivel ahora, estén trabajando los 12 distritos. Eso es importante porque a veces pasa, y hay gente que lo ha manifestado, pasa tiempos, pasa un año, año y medio, y no vemos la maquinaria municipal. Entonces, de esa forma, tenemos todo un mes para que esa maquinaria esté en los distritos, repito, mediante el sorteo del equipo uno y dos, durante los seis meses, para 12 ejercicios importantes en materia de caminos. Estamos hablando de lo que es el astreo, pero también hoy, bueno, por dicha, se cuenta ya con un equipo que tiene que ver con asfaltos, y también se tienen que priorizar, y en las comunidades, la gente tiene que tomar, nosotros creemos en la capacidad de la gente de los pueblos, y ahí se tienen que definir las prioridades, no es de la municipalidad, de la municipalidad, todos vamos a hacer los acompañamientos, pero son ellos, la piedra en el zapato, es saber a quién y a dónde es que le está apretando más. Entonces, podríamos también llevar a cabo y continuar con proyectos de asfalto, y también hay caminos que tienen que ver con unas topografías bastante complicadas, y estaríamos también valorando con los técnicos, con los ingenieros, hacer caminos cementados. Don Agraín, en ese aspecto es importante la relación que usted tendría como alcalde con el gobierno central, porque muchas obras se pueden concretar con recursos de la ley 81-14, que son esos proyectos que se hacen a nivel comunal, pero también la relación con el CONAVI, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la relación con la diputada que se mantiene del cantón de Pérez de León, que no es de su partido, es del Partido Unidad Social Cristiana, ¿cuál sería esa relación propiamente con el gobierno central? ¿Cómo se buscaría también esa alianza para traer más desarrollo al cantón? Sí, claro, como decíamos, la embestidura del alcalde es para que se haga sentir, no solo dentro, sino también afuera. El ir a tocar puertas a las diferentes instituciones, indudablemente que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es una organización, un ministerio que se va a tener que estar siempre haciendo mucha gestión para poder traer materiales y poder traer técnicos para que nos ayuden. Nosotros tenemos técnicos, pero de repente podemos hacer, digamos, mediante la figura de convenios para poder avanzar en este tema. Y claro, la diputada Navita, pues es una funcionaria, estamos hablando de gente que está ahí para el servicio de la gente. Si ella tiene esa visión de que llegó ahí para servir, entonces nos va a ayudar, porque para eso es que llegamos nosotros también para servir. ¿Tiene buena relación con doña María Vita? ¿La conoce, don Edgar? Sí, la conozco nada más. ¿No han hablado en relación con ella? No, no, pero sí sabemos que ella tiene también el nivel de compromiso como funcionaria pública y más como diputada, que son los padres, digamos, de nosotros, para que ayude. Y ella es del cantón, o sea, tiene un compromiso, el cantón la llevó, y entonces ella yo sé que va a dar la mano y nos va a escuchar también en las gestiones que hagamos desde la Asamblea Legislativa con los ministerios y los diferentes ministerios. En este caso hablamos mucho del MOP porque tiene que ver con infraestructura vial, el tema que conversamos. ¿Usted quería retomar algo del paraquímetro 2, nos dijo? Sí, tal vez quería decir que a uno le llama mucho la atención que, por ejemplo, el mercado municipal, que también hemos conversado con muchos de los inquilinos, con don Jorge Monjigui, con muchos otros carniceros y muchos de los tramos ahí hemos conversado, y a ellos les llama la atención, y qué increíble, ¿verdad? Que ese espacio tan reducido que está al frente, al costado oeste, si mal no me ubico en el espacio de lo que es puramente la entrada al mercado, ahí hay servicio de parquímetros. A mí me llama la atención eso increíblemente. ¿Cómo es posible? Si ese mercado, ese parqueo es para los clientes, para el usuario, eso sí hemos hablado con ellos, para el usuario, para que él entre a comprarse las verduritas, la carnita, y entonces se retire. No para que deje el carro ahí toda la tarde, pero deben de pagar. Eso en mi gestión, si se diera, y el pueblo así lo tiene bien, eso sería una de las estrategias, liberar espacios tan pequeños como es, para hacer acompañamiento y realmente estar con los señores inquilinos y ayudarles en ese esfuerzo que ellos también están haciendo. Eso no hay duda, ya lo hemos conversado. Más bien nos llama la atención otro tema que tiene que ver con la creación de otro parqueo que está más hacia la parte norte, digamoslo así, hacia la parte de la esquina, que ahí se llevaba a cabo unas actividades cívicas muy bonitas y que ellos parece que les fueron eliminada esa opción de poder continuar. Incluso ya con la celebración de los 20 años, me dicen, y dijeron, no, no se celebra por un parqueo que hay ahí. Un parqueo que yo veo que pasa como que muy vacío. Entonces llama la atención ese parqueo ahí. Desconozco, sí, tal vez, porque yo he sacado fotos y he visto un carro, dos carritos. Doctora, ahora que usted toca el tema del mercado municipal, eso es un asunto también preocupante de la administración municipal. En este momento se está trabajando el tema de los quinquenios, la evaluación, y siempre, siempre, cada cinco años hay problema entre la administración municipal y la asociación de inquilinos. Escuchándolo usted, pareciera que tiene buena relación con quienes representan esta asociación de inquilinos. Pero ya usted estando como alcalde, ¿cuál sería su decisión en torno a toda la situación de los aumentos de los alquileres, el tema de un asunto de morosidad que no se ha resuelto, que está en el contencioso administrativo? Ya desde el otro ángulo, ¿cómo resolvería un tema como este, don Edgar? Una de las características que Dios me ha facultado, y lo han reconocido así personas que hemos trabajado con ellos, es precisamente una gran capacidad de negociación. Es sentarnos a dialogar y llegar a acuerdos entre las partes, estando de acuerdo con lo que está legislado. Es decir, no vamos a actuar contrario a lo que está establecido. De manera que sí me une una gran amistad con muchos de los inquilinos, conozco a muchísimos de ellos, yo visito el mercado, yo compro productos en el mercado, y sí, creo que ahí nos sentaríamos para ver esas revisiones quinquenales, ¿verdad?, y que en este momento está ese tema, precisamente. Y bueno, ellos están logrando una situación ahí por un error técnico. Yo conozco esos detalles. Ok. Don Edgar, lo importante, tal vez escuchemos a otra de las personas para que le conteste a usted, doña Marta. Eugenia Vadilla, ella es la representante de la Comisión de los Artesanos en el Cantón, y habla precisamente sobre este asunto en la siguiente consulta. Mi nombre es Marta Eugenia Vadilla Alpizar, soy la administradora de la Feria de Artesanía con Identidad. Y en esta oportunidad quisiera hacerle una pregunta a las personas que se están lanzando para alcaldes, para estas nuevas elecciones. La pregunta sería, ¿qué apoyo les seguirían dando ustedes a la cultura del Cantón de Pérez Celedón y el desarrollo que desean para ella? Muchas gracias, Marta Eugenia. Agradezco mucho su pregunta. Le cuento que no por, de manera aislada, ni mucho menos, el lanzamiento de mi candidatura el pasado sábado, sábado que tuvimos el lanzamiento allá de mi candidatura en Cajón Centro, me acompañaron emprendedurismos y me acompañaron gente que tiene que ver con artesanías, pintura y todos estos temas. Nosotros hemos hablado de un acompañamiento, de un acompañamiento, decirles aquí está la municipalidad, para ayudarles mediante estrategias. O sea, nosotros tenemos espacios lindos en San Isidro y también en los distritos, pero hablemos del centro de San Isidro, donde podemos hacer ferias, ferias, programar ferias bien diseñadas, poder buscar marcos de celebración de actividades como son incluso ferias nacionales y poder remitir, ayudar para que esas personas puedan hacer su exposición de productos y sus ventas de comercialización de esos esfuerzos grandes que hacen cada una de las personas que toman la decisión también de llevar alimento hasta su mesa mediante estas formas de trabajo. De manera que deben estar tranquilos de que esta municipalidad, ante la eventual situación que se diera de que me nombraran, yo voy a estar muy a la par, no solo de los artesanos, sino de todo este tipo de esfuerzos de emprendedurismo, de esfuerzos de artistas y otros temas que tienen que ver con deporte, pero bueno, no es lo que se me está consultando ahorita, que tiene que ver con artesanos, nosotros vamos a, quisiéramos también favorecer, digamos, con algún espacio para exposición, podríamos valorar también esa decisión, digamos, porque sí lo hemos hablado, pero hay que buscar dónde será que podemos hacer ese, no solo los encuentros, sino también, por qué no, poder crear un espacio ya más permanente para ellos. Bueno, hay un espacio ya permanente creado que está la calle de la cultura, propiamente en el mes de septiembre se realizó una inauguración importante para darles, cederles el espacio alrededor del complejo cultural a los artesanos, eso es devolverle la cultura a ellos. Es correcto. ¿Apoya usted que siga el consejo sesionando en un espacio cultural o como alcalde también seguiría la ruta de buscar alguna alternativa para sacarlos de ahí? Bueno, dos cosas ahí, Carmencita, una es que esa es la casa de la cultura, entonces todo, si ahí están los espacios, se acondicionan los espacios bien y estamos a gusto, podríamos mantener, porque eso es toda una complejidad, o sea, el complejo cultural están todas las manifestaciones de cultura, pero sí recuperar esa edificación para todas estas manifestaciones también de teatro, porque para eso se creó el complejo cultural, pero talleres de pintura, los artesanos, a mí parece que pueden estar ahí. Pero no, tal vez me contestó la consulta, en el caso del consejo municipal, que sesiona ahí, ¿usted los mantendría o buscaría como administrador municipal sacarlos? Hay una propuesta para tratar de que el antiguo edificio de los bomberos sea propiamente de la municipalidad y sacarlos, ¿continuaría con esa propuesta? No, absolutamente no, es una cosa como muy de prioridad buscar otro espacio, porque nosotros estamos en este momento, lo que se llamó en algún momento, por una situación apremiante, por un mandato que tiene que ver con accesibilidades y todo, tuvieron que irse ahí, lo que pasa es que ya pasó bastantito tiempo, me llama la atención el tiempo que ha pasado y no ha habido la gestión necesaria para salir de ahí y liberar ese espacio para la cultura, eso es prioridad para mí, es prioridad, hay que buscar de manera urgente y ya sabemos que ese espacio donde estaban los bomberos podría ser acondicionado, lo que pasa es que, bueno, tiene que ver con presupuesto seguro, pero uno espera que sea rápido, que se dé por favor, y entonces el Consejo Municipal sesionaría, pues en una edificación que aspiramos que sea una edificación nueva con todas las condiciones necesarias para poder llevar a cabo ese tipo de actividades importantes de las sesiones municipales, es decir, eso es un tema importantísimo, se tiene que pensar en un nuevo edificio para lo que son las sesiones del Consejo Municipal. Hay dos temas ya, porque el tiempo nos está venciendo, que si no se los hacemos es imperdonable, la situación del desempleo, ese tema lo he escuchado durante años y años y administraciones, se habla de las famosas zonas francas, pero lo que sí es un hecho es que es un desempleo, un índice muy alto aquí en esta zona. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, muchas gracias don Franklin, el tema del desempleo es un problema que ni los gobiernos centrales han podido resolver, sin embargo eso no quita que desde los gobiernos locales tengamos que realizar todos los esfuerzos por ayudar a favorecer y poder incentivar el comercio para favorecer el que se ocupe en más personas, en medio de una crisis que vemos que están cerrando negocios y todo, pero es que tenemos que hacer de una ciudad más atractiva, tenemos que buscar las estrategias para poder sacar provecho, potenciar las bellezas que tenemos. Nosotros tenemos el turismo rural, entonces lo que pasa es que tenemos muchos escenarios de tipo donde los accesos de las vías, como hablaba un amigo que nos hacía las preguntas, ya pues es muy poco accesible esos espacios, entonces necesitamos desde la municipalidad apoyar para que esos espacios sean más visitados, entonces requieran más personas. Cuando hablamos de construir caminos, cementar, nosotros quisiéramos que sean las personas de la comunidad las que vayan a trabajar en esa construcción de caminos. Todo esto son de alguna manera empleos que se pueden ir generando y pues luchar por seguir gestionando para ver si es posible. Es cierto, hace muchísimos años, yo he escuchado más de 25 años hablar aquí de traer zonas francas. Pues yo pienso que es una gestión que se tendrá que seguir haciendo los call centers, investigar bien la parte de implementación de un call center que puede generar muchísimo empleo. De manera que se tendrán que seguir analizando muchas propuestas, pero sí estamos seguros de que vamos a hacer esfuerzos para poder generar empleo a los amigos y amigas de este cantón. ¿Cómo le hará usted frente a esta campaña? Porque aquí hay que tener también un poquito de dinero, don Edgar. ¿Sus recursos? ¿Cómo le estará llegando a esto? Bueno, el pueblo me conoce, yo soy una persona pobre. Si vamos a visitar, no vamos seguro a tener esas vallas millonarias que ya hay exhibidas por algunos, pero sí vamos a llegar casa a casa, hablarle a la gente. Si tenemos un poquito de dinero como para movilizarnos, pero va a ser una campaña muy austera, muy austera, pero sí ideas. Don Edgar, finalmente, ¿el mensaje como candidato a la alcaldía que le enviaría al pueblo? Pedirle al pueblo de Pérez Celedón que analice muy bien a cada una de las propuestas que están haciendo los candidatos. Que lean muy bien cuánto verdad están diciendo. Hay gente que nos conoce y saben que cuando nos hemos propuesto llevar a cabo proyectos, han sido ejecutados de manera exitosa. Tenemos mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho interés en llevar a cabo muchísimas acciones que tengan que ver con armonizar mejor este cantón. De manera que el 2 de febrero yo les pido, amigas y amigos de Pérez Celedón, que piensen en esta fórmula encabezada por Adelia, encabezada por el compañero Mario y este servidor Edgar Menas Rodríguez, para que nos den la gran oportunidad que sabemos que jamás, estamos seguros que jamás se van a arrepentir. Daríamos una gran lección de cómo hacer una administración de cuatro años muy sana, muy equilibrada y con una gran justicia social. ¿Qué le ha faltado a don Jeffrey Montoya, así rápidamente? Bueno, yo pienso que la materia de planificación debe revisarse un poquitito, porque repito, por ejemplo el tema de caminos, uno va a los pueblos y ciertamente se están interviniendo, pero a veces uno tiene que hablar con algún dirigente de pueblo para ver si ya van a intervenir el camino nosotros o no. Entonces diciendo, bueno, qué raro esto, si en el Consejo de Bichita están planeados cuáles son las prioridades. Entonces, que siga un poquito más lo que es la planificación de lo que está planificado en el orden que se priorizó, porque no es un asunto de favorecer. Prioridad uno es prioridad uno, el camino que se hacía a intervenir era este primero. Entonces, bueno, él ha hecho un esfuerzo, pero creo que hace falta más compromiso, digamos, con las comunidades, mejor distribución, más justicia en la distribución de los ingresos. ¿Qué opina doña Zinia Espinosa? Doña Zinia es amiga, doña Zinia es una persona emprendedora, ella está haciendo su esfuerzo. ¿Te perteneció al Partido de Liberación? Es correcto, yo estuve con el Partido de Liberación Nacional, no me arrepiento, creo que es un partido que tiene una historia respetable, pero hoy hemos tomado la decisión de estar con el Partido de Restauración Nacional. ¿Juan Carlos Mora? Juan Carlos Mora le conozco, él conoce también mucho de la administración, él ha estado cerca de la municipalidad, de manera que me merece también mi respeto. Prácticamente los conoce, tienen buena amistad con todos, ¿el Frente Amplio o la señora María Arias? No la conozco mucho. ¿Sue la doctora? Sí, 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 sé que es doctora, no la conozco mucho, pero sí sé que es una persona que tiene mucha capacidad y ella puede hacer una gestión interesante también. ¿Y a María Vargas del Partido de Ciudadana? No le conozco mucho tampoco, pero bueno, está sometida también, de manera que desearle suerte a todos también. ¿Conoce a Roger Valverde? Sí, sí, le conozco también, es ahí, muy vecino mío, del lado de San Pedro, sus familias, por lo menos, y pues él tiene ahí su esfuerzo también, entonces, queremos amistad con cada uno de los ocho. ¿Con don Roy Navarro también? Sí, Roy Navarro también le conozco. Bueno, sinceramente ha sido muy amable, señor, le agradecemos mucho su participación en este programa Ruta Alcaldía 2020. Y siempre a la orden, Carmen. Así es, don Edgar, agradecemos, por supuesto, que usted haya compartido con todos nuestros televidentes, para que ellos el próximo 2 de febrero, cuando lleguen a las urnas, pues ya conozcan más a fondo quién es, quiénes son cada uno de estos ocho candidatos que aspiran a la Alcaldía de Pérez Celéon. Usted puede ingresar a nuestro canal de YouTube como TV Sur Canal 14 y repasar nuevamente esta entrevista completa, para que usted se informe, para que llegue ese día y tome la mejor decisión. Para todos, gracias y muy buenas noches. Muy amable, Edgar. Gracias a ustedes y les agradezco mucho.